Bien conmigo, te he murio Este es... Es que esta cara es que se lanza a la velocidad de la luz Y somos lentos, eso si que es muy justo Y recuerden esto es tres Morir por boludo Ay Dios Ahí va otra vez Casi me mata Música distorsional Vivo vivo Ay otra vez Otra vez Muy bien Venga otra vez Ah Vivo vivo Que Rapa si vivo Que pero Corre Corre Oh no Oh no No Casi Que no Tiene que aunque nosotros no nos lo pasamos Rip Está siendo perseguido No Sexto es un nivel Música distorsional Ay que malo Ay Uy Es muy rápido Esto te ha sido No, no, no No TRANDE Ah, no, no No, no Me aputa Oh, no ¡Hala! ¡Oye! ¿Viste ahí? ¿Verdad salir? ¡Vamos a ir! ¡Ocho! ¡No! ¡Noveno! ¡Corre! ¿Qué? ¡No! ¡Está matado! ¡No, Rafa! ¡No lo sé! ¡Se lanza demasiado rápido! ¡No, Rafa! ¡No! ¡No! ¡No, Rafa! ¡No! ¡No sé cómo lo he esquivado hacia su lado!